Buenas tardes El coche está dado de baja en base a lo que son las placas Es decir que si entras a donde tienen el registro de las placas Ahí está que está dado de baja, lo acabo de dar de baja Eso fue en Jarrisco apenas ¿Cuántas con tu tarjeta? Este güey no tiene por qué pararlo porque no es trance Si gustas bajarte y documentarlo, caballero, lo puedes hacer Sí, bien, un paso Gracias ¿Tienes al menos de la hora de arreglo? ¿Cómo estás viendo todavía? ¿Quieres que ya está el fondo de las piernas? ¿Está en la calle? ¿Quieres que ya todas tenemos una chica en ver? ¿Me contestó Valerio? ¿Te acordó? Sí Me contestó su esposa Ah, pero no te contestó él No, sí, ahorita Le marcaba 323 ¿Verdad? Este es por el extravío, ¿no? Exactamente Atrás es una copia fotostática de la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de 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 la tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación de la tarjeta de circulación. Ramón ¿Crees que se me va a documentar? No, si está bien ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Aquí dice mi licencia, ahí vienen todos mis datos amigo ¿Tiene la de lector? ¡Mande! ¿Tiene la de lector? No Aquí no viene esta fecha de nacimiento Vamos a ver Ah, sí es cierto No mames, ya estoy bien pinche ciego 10 de diciembre de 1968 10 de diciembre de 1988 No, 68 ¿Cuántos años cuentas? 54 54 años de edad Vamos a pasarle a una plataforma que tenemos ¿Sale? Ya que tu unidad no aparece en control vehicular Es lo que te digo Ya es para que no pueda circular Tu vehículo está totalmente irregular ¿Sale? Vamos a checar que no Aquí me aparece que no tiene reporte de robo Pero me aparece sin placas Voy a consultar que no tengas tu otro tipo de situación ¿Me puedes abrir tu maletero por favor? Si quieres mi unidad también tiene cámara Si te ubicas para que te desciendas Y puedas también grabarte ¿También puedes descender tú también caballero? El coche lo acabo de recoger del taller Estuvo un año del taller Sí A ver, ¿no levanta? No sé Descienda de su vehículo por favor De hecho mi unidad cuenta con cámara también Para que no tenga Yo también no tenga ningún problema Ni ustedes también tengan ningún problema legal ¿Sale? Hacen favor de descender de su vehículo ¿Por qué no abre la pinche cabrón? No se le dijon No se le dijon No se le dijon No se le dijon la parte de la bolsa negra la mochila que está adelante la que traes atrás son tapetes estos no? esta consulta se le agradezco por la policía que quiero por qué portas así solo irregulares no me crees apenas me lo entregaron estuvo año y medio de este taller año y medio así lo compré aquí y en guadalajara hay una pequeña revisión no puedo saber si nada más a la búsqueda no puedo saber si nada más a la búsqueda no puedo saber si nada más a la búsqueda 91 73 80 de la búsqueda en la sector la media unidad M2752 x2 a consultar ramos Mister m m l b MHHHH !!!! m ¡Aquí está! ¿Tú levantaste el acta o quién la levantó? El acta yo. Ya tiene tiempo y dice que no la compraste. La fecha que tiene el acta es la fecha que perdió el acta de esa madre y fue el día que entró al taller. Bueno, estaba en el taller. Lo pregaron hoy. Vamos a alabar. Pregamos la texta. Adiós. ¿Qué es? Cerca del Cerro de la Cruz. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, trabajamos juntos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué trabaja? ¿Sería mucho en distrito? Somos constructores de chimeneas. Reparación, construcción. Ahí va. Sus órdenes, claro. Se ve bien. Suspechoso del vehículo. ¿Por qué? Totalmente polarizado. No sé más. Las placas ya no están en cuenta ni en control vehicular. ¿Guadalajara todos los coches andan polarizados? Cuentas. Su engomado no lo veo por ningún lado. Bueno, es la identificación de sus placas, ¿no? Que no aparece registrado. En la que me enseñaste, es nada más está con pluma. ¿Sí le pertenecen o no le pertenecen las placas a este vehículo? Por supuesto que sí. ¿Es que está ahí con pluma nada más? No, ahí está y lo puedes verificar. Está la copia de la tarjeta de circulación. O sea, la copia de la tarjeta viene con pluma. La certificación, ¿y tú sabes lo que es eso? O sea, no puedo delegar yo y implementar un acta de... No, pero creo que la tuya viene con pluma. No, sí. Si quieres, ¿qué le hay para que la veas ahí? Lo que sale, el papel fue el que me dieron. Sí, es el original que me dieron en la delegación aquí. Estaba produciendo de tu copia. Copia o tu estática de tu tarjeta de circulación. Trae la remeración de tu placas. Sí, por lo mismo, te digo, está dado de baja en Jalisco para dar rodeada otra vez allá. No, 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 no. Sí, gracias. Mira, caballero. Aquí sería canalizarte porque no puedes circular tu vehículo. Ya hice mi consulta, ya todo. Vamos a dar como llamada de atención. Ponlo regular para que no tengas ningún problema y te vayas todo este tipo de situaciones. ¿Vale? ¿Qué problema? Te digo que el coche lo acabo de sacar de ayer, año y medio de taller. Ni siquiera lo he... Bueno, para empezar, no. Bueno, más que nada porque estás documentando. Bueno, si gustas también subirlo a las redes sociales, también no tengo ningún problema ahí. La bronca al que el que ustedes están mal al conducir un vehículo así. Ahorita podría canalizarte para que quizás que nada más fuera, es más cerca del tiempo. Desgraciadamente pensamos que con el grabar nos intimidan. Al contrario, que era documentado nuestra actuación. Todos lo están diciendo en internet, nosotros no estamos diciendo absolutamente nada de eso, ¿eh? No, no, no. A lo mejor les ha pasado con otras gentes y es la experiencia que ustedes tienen y lo entiendo, pero digo... No, está perfecto que documenten nuestra actuación, ¿por qué? No tienen el nombre por cualquier tipo de situación, si te lo ayudaras para pedirte y acudirte y sin ningún problema. Yo igual tengo todo mi registro, digo, mi trabajo está documentado, ¿no? Todo mi trabajo está documentado, ¿no? Yo todo lo que hago en la vía pública está documentado. Yo sé que lo que ustedes tienen que hacer es prevención, ¿no? Tienen que prevenir que no hay un gandalla y así uno que te va a hacer en la calle. Exactamente. Pante, si están, van. Claro, profe, claro. O sea, los señores están haciendo su trabajo, como debe de ser. O sea, si fuera toda la gente y no fuera... No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, te digo que... Cuando iba yo a sacar el coche del taller, si hubiese en internet, y dije, puta madre, tengo que poner la corriente, pues tengo que sacarlo del taller. O sea, estar ahorrando para estar pagando un pinche coche que compré, y se amadrió en chinga. Estuve en días con él, y de ahí en el taller, y taller, y taller, y 5 talleres, 7 talleres, 4 tantos, y todos bien pendejos, todos me sacaron dinero. ¿Y qué tenías, señor? Al final... Le cambié el motor dos veces totalmente, y el último motor que le cambié, el último pinche mecánico lo desvieló. El mecánico desvieló el motor... Ah, usted. 6. Digo que el mecánico el último desvieló el motor, y le dije, tú vas a desvielar, porque no sabe mi coche. Así me ha dado como te lo entregué, pues no me entregué ese motor desvielado. Se aventó tres meses más, y yo no le puse. Hoy en la mañana me lo puse. Como recomendación, pues hay que poner en corriente tu vehículo, porque pues, mira, queda pluralizado, igual que ser consciente, ¿no? Ajá. Y no nos cuya de los boletos de nuestra persona, pues hay que andar en corriente, hay que dar el equipo como vos de ciudadano. Te digo que todo es cuestión de tiempo, porque apenas hoy me lo entregaron. No me puedo hacer todo eso en un solo día. No entiendo. Hola, Lupe. Dale. Buenas tardes. Gracias. No es cuantas cuadras más y nos agarran en Xochitlpec, y ni mal, es que me paro. Que me sigan hasta la casa. Sí me entregaron mi tarjeta y todo, ¿eh? Aquí está, mira. Todo, lo metes aquí.